buenas hoy estamos posiblemente en el último capítulo del bloque así que voy a capturar un pokemon y este pikachu que es cristiano que es cristiano por la candonga me va a hacer sacar un pokemon tipo volador y que tenga algo tipo hielo tengo acá el pikachu que me va a dar la suerte ahora sí ya que es cristiano me da la suerte yo sé que sí pikachu tú lo sabes pikachu todo el mundo lo sabe porque no va a esto ya por favor y que pesque rápido porque una pereza a pescar la caña vieja tengo dos rutas para capturar lo cual viene bien a ver no pica no me lo creo el pokemon y que pique pique yo sé que más salir algo tipo orador que tenga algo tipo hielo a ver mejor a con poco que capítulo con reggaetón que que asco pero o sea es eso no nos olvido es eso no subir vídeo por favor no me ganó la me ganó la hansis por favor no demorarme mucho acá a ver captúrelo por favor salga tal tipo volador tal tipo volador con algo tipo hielo yo sé que sí yo sé que sí puede haber uno dos tres no como que no pica como que no pica pero es que tengo en él que tengo la caña no tengo nada aunque porque no me quiere ningún pokemon acá a ver por favor parece que no pica mi nombre creo no me lo creo no me lo creo por favor pique lo peor es que necesito hacer esto lo peor es que necesito hacer es su primer pokemon de ruta primer pokemon de ruta algo de poblador no lo veo lo voy a escuchar quindra quindra tomalo al su tómalo tómalo va a tener a tu pokemon en su quindra es buen ardo pero el problema es que le hago aprendí tenaza que es algo interesante aprender tenaza pero claro que le hago este quindra para que se capture porque está en el 7 de cualquier cosa lo mato hasta ver si se captura una poqueta muy difíciles con pocas uno no pero trato hacer el amague a ver que tiene el gindra golpe cabeza y bueno no quita mucho será bueno tener esto de parálisis de como habilidad con algún poco a ver 1 2 se quiere capturar él se quiere capturar y se va a capturar metrónomo llamará tiene llamará hubo para el matar al sky plum viene bien por cierto que lorenzo es más veloz que el que el garcho en el problema es que o sea es más veloz por cinco puntos el problema es que está a los niveles bajos y por eso era más veloz el coso s3 captura captura no 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 me lo creo cante victoria muy rápido no me lo creo agarre uas tiene agarre eso no me deja escapar no creo que no creo que me lo estoy inventando por cierto ya de capítulos con más luz y por cierto que es que estamos llegando a las 22 visitas que está impresionante no a los 10 likes creo que en el en el último cuando llegué quedamos al 9 uas pero dónde está sacando tantos ataques de este pokémon se imaginan que sólo tengo un ataque y que hay un ataque que le hace sacar más a ver no se quiere capturar no me lo creo pero además que cualquier cosa lo mato más más aso creo que creo que es eso se ha hecho daño él a ver síganme haciendo más aso y que sí que se haga daño él a ver uno no más es otra vez más aso por favor golpe cabeza creo que sólo tiene golpe cabeza y profecía creo que sí bueno aunque está al nivel 7 lo puedo levelear pero no sé si por ser último no creo que sí porque ansu tiene su pokémon con más aso con hartas evoluciones a ver no se hace mucho daño pero sé que se captura a ver voy a utilizar sanavos ya así sigo usando más así no gastar las pokeball y más bien gasto sanavos armas a su por favor más aso gracias o que lo puede estar capturando de una manera muy rara y ojo que no vaya a matar no era una sana y tengo tres honor bol se imaginan que lo capturó una sana hoy vendría bien me estoy tratando de limpiar el sudor en cámara es que es la meta de 22 no se vi y le gastan le gustan la sana hoy no golpe cabeza no haga me más aso 30 26 ojo que me puedo estar muriendo y no quiero esto que indra no quiero esto que indra a ver 1 2 3 capturado indera gracias gracias la suerte está de mi lado voy a ponerle mario ahora sí lo va a poner mario que mario se está viendo esto es que no dejan comentarios a veces dan comentario a veces no pero me habían pedido un nombre así que va a ponerle mario y al siguiente lo va a poner un chico que sube vídeos pero estoy para más adelante armario y a escribir madre mario que por cierto ya tengo la así así desanimosa que ya tengo la siguiente serie preparada vamos a ir a capturar al siguiente pokemon que el siguiente pokemon está algo lejos pero no pasa nada ahorita ahorita revisó el mario ahorita más bien compro compró poco más y miro que tiene para ir a la siguiente a la siguiente ruta que es en el bosque en la mansión abandonada que puedo entrar ahí fui mire el fósil este es un capítulo más que todo para esto el fósil aún no se puede revivir así que creo que después del tercer líder pero es o sea si logro si logro resistir es que ya acá mi visión sé sé que no soy capaz de llegar a la liga poco ni ganar el bloque si consiente de eso pero si llegó a resistir porque es un dual o es un dual o si logro que dan su pierda vidas a lo top y yo resistir puedo a gastarme todo un poco es 22 si me han dado un árbol si hay logro que dan su pierda pierda vidas a lo loco puede estar montando o lo que digo resistir de pronto él también le llegó un pokemon que que le mate todo el equipo va a echarme un repelente por cierto que compré repelentes creo que están acá los repelentes no están acá tengo para vender cosas un super bueno señaló repelente no me creo que acá están de lleno los compres y de pronto la voy a guardar y no antes de comprarlos que me ha pasado pero ahí fue donde encontré hueso palo por cierto que hueso palo malgastado no creo que darse a lo que le dan fue bien kindra ojo que kindra es tipo dragón y si aprende algo tipo dragón para matar al garchon viene bien a ver que ya vamos a llegar a ver que ya vamos a llegar a donde digo tampoco nos demoramos mucho de pronto y peleamos de pronto y peleamos contra el garchon 7 minutos debido no me lo creo que me haya demorado tanto era que me voy a echar otro repelente trato de lo más rápido posible pero es que esto es necesario para para salvar el lo que que está teniendo mucho apoyo y se está posicionando una manera increíble lo que no sé por qué pero busco pokemon platino dual lock y sale sale el vídeo anterior sale sale en esa posición después de los vídeos de de fola así que es lo que me tenía animado de seguir con el con el lo que así que bueno y creo que esto también ha llamado mucha gente a lo último porque hubo un episodio del dual lock que se suscribió mucha gente creo que fue eso a ver esto esto es arriba esto es en lo más arriba pero claro ya teniendo repelente está como lo mismo y ojo que acá no he peleado con muchos entrenadores así que tengo que tener en cuenta de su vídeo donde me meto pero creo que es sólo derecho muchos minutos de vídeo creo que logramos creo que lo logramos por favor mi perro mi perro se alargando al patio el lara al patio y no sale lara la nada mejor dicho este creo que es el líder de gimnasia si me estoy mal no me lo creo y no quiero gritarle y callarlo porque se vería mal en el vídeo espero que no se escuchó y un objeto que no le he cogido a ver acá supuestamente me van a roto no eso no sé si lo randomice primer pokemon derruta algo bueno por favor algo bueno un farfish un farfish un farfish un farfish muere de cualquier cosa voy a tirarle pokeballs voy a tirarle una o un árbol a ver hasta el 14 también muere de cualquier cosa a ver no se quiere capturar el farfish a ver que tiene el farfish a ver si terremoto wow a ver cuando me quita que soy eléctrico no me voy a quitar mucho no uff quita 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 tengo 30 pokeballs y tengo otro pokemon atrás a ver uno no se quiere capturar no vayas a retras de terremoto por favor terremoto me toca cambiar a lorenzo en verdad en verdad me toca cambiar a lorenzo es que creo que una bola y el otro uff hubiera hecho un crítico hubiera sido un F a ver si sacamos a ralph terremoto no se que tanto le haga al ralph legado que puto que puto es un puto ese pokemon es un puto bueno al menos conseguí a kindra que esta bien una flauta azul que no se que hace voy a aplicarme el ultimo repelente vamos a la siguiente ciudad le peleamos al kindra y creo que peleamos creo que mejor pelear de pronto si se me hace muy largo el video de pronto hago los cortes mientras venia o de pronto no o de pronto luego si pues que la verdad estoy tratando de mirar un poco mas hacia la camara porque he notado que que no miro hacia la camara no miro hacia la camara y que miro con mi perfil malo con mi perfil feo creo que mi mejor perfil seria asi pero claro tengo el computador muy aca osea que tendria que correrlo asi y ya eh ya juego otra cosa pero tengo que ponerme un poco mas al frente aca es que como es que un dia cuando muestre mi setup si eso se le puede decir setup van a ver como grau van a ver como grau eh si llegamos a los 500 creo que lo hago y espero llegar a los 500 este año por dios espero llegar a los 1000 este año con eso digo todo eh uff creo que es mejor uy creo que es mejor curar que estoy haciendo que estoy haciendo el mongolo a ver 11 minutos de video ok de pronto lo quito pero tengo que tengo que hacer esta pelea hoy para el momento decisivo cero vidas tengo que hacerla hoy si o si me veo un kindra que por favor tenga algo tipo hielo por favor aprende algo tipo hielo que para el skyplum viene bien y si puede para el garcho también viene bien porque es agua dragón el cual un terremoto ni nada eso le va a quitar mucho al kindra y ademas de que es una ultima evolucion asi que vamos a ver lo malo es que lo tengo que levelear con caramelos raros pero lo que toca a ver Mario sube al 8 bola sombra vamos bola sombra es buen ardo a ver tiene agarre masazo que es tipo planta también esta bien masazo metronomo el usuario mueve simula agarre bueno eh quitemos metronomo tiene masazo que es tipo planta es buen ardo y miren miren los peces que tiene osea por fin tengo la suerte de anso de tener este pokemon por fin tengo la suerte de anso de tener este pokemon a ver por favor aprende algo tipo hielo clavo cañon eso es tipo acero si no estoy malo tipo lucha tipo normal a ver cuanto quita quita 20 y eres 5 a ver por agarre por hacer un poco el tonto pero al igual ese movimiento ahorita se va se aprende algo el problema de ralph es que uno aprende ataques ya hasta que evolucione y evoluciona por amistad el cual es un problema porque creo que evolucionara por ahí al final del bloque así que toca dejarlo ahí al igual toca dejarlo ahí 45 refugio refugio hace una mierda eh no por favor aprende algo bueno aprende algo tipo hielo Mario 47 peces que poco se ha de los peces que tiene Mario ah tengo que quitar a Juanfran también tengo que quitar a Juanfran también que se me había olvidado 17 aprende algo interesante bueno le queda mucho camino por por recorrer creo que aprende algo interesante pulso umbrio uff eh no se si es especial a lo físico este Pokémon si es físico eh la verdad la puta madre si es físico este Pokémon Mario a ver 19 creo que va a tener los mismos peces que que Lorenzo a ver a ver miro acá las estadísticas del Pokémon es más físico tiene 48 tampoco es que tenga mucho ataque y tiene muy poca velocidad pero la defensa es buena no tiene 47 42 de defensa tiene mucha defensa tiene más que Lorenzo eso si es verdad ese puto perro el puto perro pero es el perro que quiero y es el perro que está en la miniatura o en mi foto de perfil 55 de ataques y ahora tiene más come sueños come sueños no se lo voy a aprender porque no tiene nada para dormir bueno se queda con estos ataques tampoco está mal es físico o sea que viene bien a ver en donde estoy si estoy en el centro Pokémon cambiado Juanfran y vamos a pelear contra ese Pokémon vamos a pelear contra ese Pokémon si toca pelear toca pelear hoy que saco de primeras me dan ganas de sacar al es que es jugármela con Ralf es jugármela con Ralf puedo sacar a Lorenzo de primeras así que tiene carga a Aragón también amigo necesito a Juanfran que soy tonto y mi perro mi puto perro la verdad espero que nos escuchen mucho de fondo espero estoy tratando de hablar en estos momentos pero el problema es que ya me sigo yendo mucho la voz de tanto hablar mientras el Pokémon mientras el Pokémon mientras el perro ladra ya todos los muertos que tengo salve en el final de lo que pero ya tengo la siguiente serie preparada me falta hacer un trailer que bueno quiero hacer un trailer no sé estaría guapo hacer un trailer por favor 15 minutos yo sé que está despudo yo sé que está despudo pero es que tengo que hacerlo y no voy a dejar el video acá o sea para hacer otro video y puede que pierda puede que pierda y me quedaría un video de 10 minutos creo que es mejor enfrentarnos de una vez ya si o si no no al demás espera esto uff se me había olvidado por donde era por un momento se me había olvidado por donde era creo que es por la mitad si no me acude si no estoy mal la primera vez lo hice la primera si es por acá creo que era por acá no 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 tengo tengo un friend de primeras tengo Lorenzo digo de primeras no era por acá era por el medio no me lo creo que no me dé algo que tenga problema a ver un pokemon diglet diglet tiene bien diglet es bueno soy más veloz que el diglet y además tengo tenaza por favor what le di un ataque x le di un ataque x no me lo creo ese perro no se cance de ladrar no lo sé ese perro no se cance de ladrar no lo sé me está arruinando el video pero es que a pesar de dejarlo encerrado en el patio mientras grabo era por el medio ya si estamos acá a ver puta a ver hija de la gran a ver que hay acá si me imaginas que hay una mt buena y polvo a plata polvo a plata no es una mt buena hija de la gran puta vamos a pelear otra vez por favor Lorenzo por favor Lorenzo necesito que mate ese skyplume que no haya problemas sal 21 el skyplume y un carga dragón muere lo sé no lo vaya a fallar carga dragón hacértelo golpe latigazo latigazo que me quita muchísimo puto crítico como que un puto crítico a ver voy a matar voy a matarlo voy a matarlo voy a matar esta gaita de la gran puta uff lo siento si me altero pero es que como me viene a matar de un crítico a ver si el crítico no moría no me lo creo que haya muerto de un crítico a ver bola hielo hágale bola hielo joya de luz a ver que tanto me quita un joya de luz creo que hasta lo mata no lo mata bueno hubiera sido mejor sacar al budei de primeras no me lo creo tengo que organizar la siguiente serie tengo que hacer el trailer ahorita me pongo a hacer el trailer pero ya voy a vencerla gaby cambiar de pokemon a ver si el king mario 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 no tiene nada de protagonismo no me lo creo mario no tuvo nada de protagonismo mario no tuvo nada de protagonismo ya le pide la reancha creo que el otro año haremos otro duel lo voy a comentar primero le comento a ver si el otro año hacemos le quita la mitad a ver si el otro año hacemos el siguiente duel como para no hacer todo un año duel tierra viva a ver cuánto me quito un tierra viva a ver cuánto me hubiera quitado un tierra viva me hubiera quitado poco antes no me mataba ese latigazo todo por el puto crítico no me hubiera hecho crítico lo hubiera matado tierra viva no me quita es que me quita mierda me quita mierda puto crítico puto crítico masazo y muerto si gaby el martes que subo este video saque el jueves ahora nuevo video y el viernes trailer el jueves nuevo bloque no me lo creo no me lo creo chicos lo siento lo siento lo tenía en la mierda lo tenía ya en la mierda quería seguir pero Anzu me ganó Anzu me ganó así que espero les haya gustado esta serie la verdad fue un poco un poco corto pero el siguiente promete más en el siguiente trataré de vencer ya que hay nueva gente espero que esa nueva gente me den el nuevo apoyo así que bueno los dejo yo creo que ya por eso fue suficiente mucha derrota así que nos vemos en la siguiente en la siguiente